Un abrazo para todos, soy Rodrigo Riaño del Castillo y permítame iniciar este devocional con la siguiente pregunta. ¿Qué es lo primero que piensa, que dice y hace cuando se levanta? Pues quiero invitarle para que en los siguientes minutos descubramos juntos una poderosa clave que nos ayudará para empezar bien la mañana. Hablemos primero de algo que debemos evitar y es iniciar el día con afanes, con prisas. Evitemos eso a toda costa porque despertarse afanado destruye el momento más valioso del día que es la oración. Mire, la oración debe ser lo primero en nuestra agenda. Por eso trate de organizar todas las cosas desde la noche anterior para que no se levante con afanes, para que no se levante con prisas. Los afanes matan el momento más valioso del día. Mire, que lo primero en nuestra agenda sea reunirnos con Dios cada mañana. Antes de salir de casa, antes de cualquier cosa, acudamos a esa cita con Él. ¿Y por qué? Permítame darle tan solo dos razones importantes por las cuales la oración es la clave para iniciar el día. Y la primera razón es porque Dios tiene los mejores planes para nosotros. Así no entendamos ciertas situaciones que estamos viviendo el día de hoy. Mire, el plan de Dios no siempre es lo que usted y yo pensábamos hacer. El plan de Dios podría ser diferente, pero repito, con toda seguridad es el mejor plan. Y aparte de eso, Dios nos conoce muy bien. Mire, no tiene sentido aventurarnos, arriesgarnos a recorrer solos una montaña inhóspita, llena de peligros y amenazas, sabiendo que hay un guía que nos puede llevar por buen camino. Igual es el día. No sabemos lo que vendrá. No sabemos lo que traerá. La Biblia dice en Proverbios 27.1 que no nos jactemos ni hagamos alarde del día de mañana, ni de lo que vamos a hacer, ni de lo que vamos a obtener en el día, ya que ni siquiera sabemos lo que ese día traerá. Y la carta del apóstol Santiago en el capítulo 4, verso 3 al verso 15 en la Biblia dice, oigan ustedes que dicen, hoy y mañana vamos a viajar a esta ciudad, vamos a viajar a esta otra, estaremos allí un año, haremos negocios y ganaremos muchísimo dinero. Y luego dice Santiago, porque ni siquiera sabemos lo que va a pasar con la vida. Y luego el verso 15 dice, mejor debemos decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. El único que sabe lo que vendrá, que conoce todas las cosas, que nos conoce a usted y a mí y que tiene los mejores planes para nosotros, es Dios y además es el que nunca falla. Jeremías 29.11 dice que Él tiene planes de bien y no de mal, que tiene un futuro para usted y para mí lleno de esperanza. Entonces, ¿cómo no reunirnos para hablar con aquel que tiene lo mejor? Pues mire, Dios nos está diciendo hoy en este devocional y en Jeremías 29.11 que Él tiene grandes planes, que Él tiene lo mejor, pero que debo reunirme con Él antes de cualquier cosa. Solo cuando me reúno con Él puedo descubrir esos planes y dejarme guiar por Él. Debo tenerlo de primero en mi agenda. Esa es la primera razón. Él tiene los mejores planes, me conoce muy bien y sabe lo que voy a enfrentar. Y la segunda razón por la cual debo tenerlo de primero en mi agenda es porque Él tiene el poder de cambiarlo todo para bien. Por difícil que sea la situación que está viviendo, Dios tiene el poder de cambiar eso para bien. Así no entendamos muchas cosas. Escuche lo que dice Romanos capítulo 8 verso 28 en la Biblia. Dice que Dios obrará en toda situación para bien de aquellos que le aman, de aquellos que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Mire, Dios quiere y puede cambiar todo eso difícil que está viviendo para bien nuestro. Pero escuche esto. Dios trabaja con nosotros. Es decir, si quiero que eso difícil que hoy estoy viviendo sea transformado para bien, entonces debo buscarlo a Él y trabajar en equipo, en llave, en conjunto con Él. Escuche lo que dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios capítulo 3 verso 9. Dice que usted y yo somos colaboradores de Dios. Es decir, el hombre trabaja con Dios y Dios trabaja con el hombre. Cuando usted y yo nos entregamos a Él, le buscamos de corazón y lo incluimos en nuestra agenda diaria, Dios empieza a trabajar en nuestro interior, nos transforma. Y no solo trabaja allí en nuestro interior, sino también a nuestro alrededor, produciendo en nuestra vida y en las circunstancias que nos rodean, un poder transformador por medio de su gracia y su fuerza divina. Mire, no hay cambios que se sostengan en el tiempo sin Dios. Si queremos una transformación, necesitamos tener a Dios en nuestra agenda, que esa sea nuestra primera cita del día. Y a medida que nos relacionamos con Él, vamos avanzando, vamos creciendo, vamos siendo transformados desde nuestro interior. Y en ese caminar, Dios va poniendo peldaños en la escalera que vamos escalando. Pero es Dios con la colaboración nuestra. No es Dios solo, ni yo solo. Es un trabajo en conjunto que se logra cuando nos relacionamos con Él. Dios quiere que esa palabra de Romanos 8.28 se haga una realidad en nosotros, que todas las cosas sean transformadas para bien. Claro que Dios lo quiere, pero necesitamos trabajar junto con Dios. Me dispongo con Él y en Él. Y Él empieza a obrar en nuestro ser interior, produce un cambio en nuestra vida, nos empieza a guiar. Y en ese caminar, Dios, a través de su palabra, abre nuestro entendimiento y nos muestra qué es lo bueno, lo agradable y lo perfecto para nosotros. Recuerde que su palabra es lumbrera nuestro camino. Y mientras vamos avanzando, Dios nos fortalece y nosotros también nos fortalecemos con Él, creyendo en Él. Y poco a poco, las circunstancias a nuestro alrededor van cambiando. Pero porque primero se realizó un cambio en nosotros a través de la relación que tuvimos con Él. Es un trabajo en conjunto, mi amiga y mi amigo. Dios y nosotros. Una clave para iniciar bien el día y se llama la oración. Y dos razones poderosísimas por la cual debemos hacerla. Porque Dios tiene los mejores planes para nosotros. Porque nos conoce y sabe cuál es el futuro. Y número dos, porque Dios quiere trabajar con nosotros para producir un cambio, una transformación, no sólo en las circunstancias, sino también en nuestro ser interior. Le invito para que juntos hagamos una oración a Dios. Señor, te doy muchas gracias por este hermoso tiempo que tú nos regalas para hablar contigo. Señor, perdónanos si hasta ahora no te hemos tenido como prioridad en nuestra agenda. Señor, de verdad que tonto hemos sido al dejarte de un lado. Perdónanos Dios. Pero hoy decidimos darte ese primer lugar. Decirte Señor, te necesitamos en nuestra vida, te necesitamos en nuestra casa, necesitamos relacionarnos contigo Dios. Gracias Señor porque tú tienes para nosotros planes de bien y tienes para nosotros un futuro y una esperanza. Gracias porque tú prometes que todas las cosas en nuestra vida serán transformadas para el bien nuestro. Pero sabemos que eso sólo sucederá si permitimos que tú seas el primero en nuestra agenda diaria. Hoy nos proponemos eso Señor, darte ese primer lugar. Bendice Dios a cada persona que se conecta en este tiempo de oración. Pedimos que tú les guardes, les protejas, les proveas y les bendigas rica, poderosa y abundantemente a ellos y sus familias. Hoy Señor te damos gracias por perdonar nuestros pecados, por reconciliarnos con el Padre y por darnos contigo una nueva vida y una nueva esperanza. Mucha atención amigas y amigos porque el libro diario de un vencedor ya está disponible de nuevo en Colombia. Un libro que le conecta con Dios y su propósito. Es todo un plan de acción que le lleva a conectarse con Dios. Son 60 devocionales escritos con talleres, letra grande, un libro para tener en la mesa de noche, un libro que va a ayudar a transformar nuestra vida de una manera integral y que nos ayudará a convertirnos en todo un ganador, en todo un vencedor. El libro diario de un vencedor lo puede conseguir en Colombia visitando nuestra página web www.rodrigorriaño.com www.devocionalesenlinea.org también lo puede hacer enviando un mensaje de whatsapp a este número 312-580-0866 en Colombia 312-580-0866 recuerde este whatsapp es sólo para el libro diario de un vencedor y si vive por fuera de Colombia lo puede adquirir en Amazon. Amazon lo imprime y se lo lleva a cualquier lugar del mundo. A ustedes amigas y amigos un abrazo, gracias por acompañarnos y bendiciones para todos.